Bienvenidos al Informe Jurídico de Camacol, la herramienta que les permite mantenerse actualizados en la información jurídica del sector. En esta edición analizamos el Decreto 096-2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se reglamenta la devolución o compensación del IVA en la adquisición de materiales para la construcción de viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, trayendo como novedad la devolución o compensación cuando el acto traslático de dominio es un acto administrativo y en los casos en que se constituyen propiedades horizontales de uso mixto. Para más información los invitamos a visitar nuestra página web www.camacol.co